Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combaters, por huirlas. Si uno le pregunta a la gente en la mañana cuál es la noticia del día, el común de la gente va a tratar de ver en el mundo de las farándulas que si Cristian Cuevas se ha peleado o no se ha peleado con su esposa, que si Carrillo, que si Fosati, porque ahora la farándula está metida con el tema del deporte, que si lo van a votar a la culebra Carrillo. Por ahí va la cosa, ¿no? La noticia más importante para la gente en el mundo de las farándulas. En el mundo de las policiales, caramba, ¿no? Que si el policía fue abusado o no fue abusado por su gente. En fin, hay un montón de casos policiales. Y en la política, el común de la gente va a pensar que la noticia del día es el inicio del juicio de Aqueico. Y yo la verdad es que ahí discrepo. Porque yo ya sabía que iba a pasar lo que ha pasado. Es un poco más de lo mismo que venimos escuchando hace unos seis años de parte de José Domingo Pérez, que lo vamos a evaluar. La noticia política del día es que se ha reabierto la investigación por las pruebas rápidas del caso de Vizcarra. Porque Vizcarra es un tipo de altísima peligrosidad. Es el peruano vivo más peligroso que hay. Después de Abimael Guzmán, hay no más Vizcarra. El efecto letal de Vizcarra sobre los peruanos ha sido 220 mil muertos. Ha destrozado todas las instituciones públicas. Ha metido tres veces a la cana a Keico. Él manejaba prácticamente los idus de marzo para Keico. Votó a Chávarri. Vizcarra hizo lo que cerró el Congreso. Vizcarra quebró a la mitad de las empresas del Perú. Vizcarra es un tipo que ha robado con Ixa, con Graiza, con Engot, con Graeme Montero. Y ahí sigue. Entonces, es un tipo, es el delincuente más peligroso del Perú. Él es más peligroso que el tren de Aragua. Miren lo que les estoy diciendo. Entonces, el que le hayan abierto a Vizcarra, otra vez la investigación de por las pruebas rápidas, y no solamente a él, sino a Tony Alba, ¿no es cierto?, la ejecutiva de Credit Corp. Qué alucinante, ¿no? En tu rato le voy a preguntar a Alfonso Bahía, que sabe hablar inglés mejor que yo, ¿qué es eso de compliance? Lo voy a preguntar también a Andy Carreón. ¿Cómo el compliance de Credit Corp permite que trabaje Tony Alba, una persona acusada de delitos de corrupción de esta naturaleza? Que lindan con el genocidio. Pero, en fin, sabrán las cosas cómo se hacen. Víctor Zamora, el doctor Muerte, es un tipo que enseña medicina o algo parecido en la católica, que no debe ser muy católica, que digamos, para que... Esta es gente de altísima peligrosidad. ¿De qué cosa trata esto, no? De que se declaró fundada las solicitudes para evaluar el caso presentadas por Caterina Ambuero y por la Procuradora General del Estado, María Carguajulca. Ha declarado fundada las solicitudes de reexamen de los actuados en contra de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente de la República, así como María Antonieta Alba Luperdi, María Elizabeth Dinostrosa Pereira. Una señora que suelta de huesos, la ministra, a la cual la llevaban a hablar a las conferencias de prensa sin micro, dijo que habían hecho lo que habían hecho en contra de su voluntad, que habían comprado las pruebas que no servían, que ella sabía que no servían, la sacaron de ministra y se fue a ser asesora del propio gobierno en el Ministerio del Interior. Y contra Víctor Marcial Zamora Mesía, exministro de Estado por la presunta Comisión de Delitos de Colusión y Negociación Incompatible en Agrave del Estado. Andy Carrión, Alfonso Bahía, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Filipe. Gracias por la invitación. De repente yo soy un poco exagerado e impetuoso, pero ¿qué tan grave es el delito de colusión y negociación en este caso particular, cuando se habla de, vamos a decir, compras ilegales, inadecuadas, que han festinado trámites y que han terminado con mortandad? ¿Qué tan grave es esto? Estamos hablando, Filipe, de delitos de corrupción de funcionarios. El delito de colusión es un delito grave, que su variable agravada puede llegar hasta los 15 años, nada menos, tenemos el marco del funcionario público que pacta de manera ilícita con los proveedores de cara a favorecerse. Y esto es lo que en rigor ha valorado la fiscalía de cara a abrir nuevamente la investigación porque no se tenían pruebas al momento, las pruebas nuevas al momento de la primigenia decisión que tomó el fiscal de la Nación, como por ejemplo la pericia que presentó la Procuraduría en el, digamos, en el todo el íter de los acuerdos que eventualmente habrían arribado. Y eso es importantísimo porque en el delito de colusión de lo que se trata es precisamente de eso, demostrar si han pactado de manera ilícita para favorecer a un tercero. Además que un ministro de economía compre cosas de esta naturaleza, pues no es lo normal. Y no estamos hablando de cualquier tipo de compras, no estamos hablando de compras millonarias que debieron de haber seguido un procedimiento adecuado, Filipe, y además hay otro delito que tú hayas mencionado, que es el de negociación incompatible, el hecho de interesarse de manera indebida para favorecer al tercero. O sea, sale la señora Nostrosa, viene Zamora y accede a comprar lo que no se debe comprar. La pregunta que lea, doctor, ¿qué tan rápido esto para que termine un juicio? ¿Cuánto demoraría esto para que se inicie un juicio como el que se ha iniciado con Keiko? Bueno, aquí sí no demoraría mucho. Estamos hablando de la reapertura de una investigación que ahí ya están poniendo un plazo, si no me equivoco es el de 120 días para poder analizar todos los nuevos elementos de prueba. Y finalmente tendrá que ser el fiscal de la nación quien reevaluó. Que no tienen que ser los 120 días, puede ser el día 30, el día 40, el día 50. No tienen que ser los 120 días. O puede ser al segundo día, ya depende de la rapidez con la que actúe la Fiscalía de la Nación. Ahora bien, Alfonso, como es obvio sabemos que este señor tiene lo de Ixa, lo de Brainsa, lo de José Manuel Hernández, que era un raterazo, pero eso como que no avanza. ¿Tú consideras que podría ser posible que este señor lo sancionen, lo condenen y como consecuencia de ello no podría ser candidato? Entendiendo que hay una nivelitación congresal, pero tú sabes que ahorita las nivelitaciones congresales valen menos que el pañuelo muy elegante que tiene. No creo que pase eso, Fili. Yo creo que estamos, en el caso de Martín Vizcarra, frente a uno de los mayores disruptores de la felicidad de los peruanos. Y creo que él es básicamente alguien que ya está corriendo la presidencia el 26 y creo que tiene aliados poderosos en los medios. Justamente aquellos que han hecho de Vizcarra lo que es hoy día con respecto de la popularidad, o sea, los mermemedios, la mermeprensa, los que recibieron cientos de millones de soles durante la pandemia y antes, y que ilegalmente han construido una imagen de este hombre. Entonces, yo creo que él salió librado de la investigación o de la manera en la que el fiscal dijo, no, ya esto lo mandamos al archivo, ha regresado, pero básicamente es una finta, desde mi punto de vista. No va a pasar nada. Creo que Vizcarra es, junto con Antauro Humala, los grandes peligros que acechan a la democracia en el país. Tú sigues pensando que tiene tanto poder que esto no va a pasar nada. Yo creo que él va a ser candidato y creo que puede ser el próximo presidente del Perú. Correcto. Porque él va a tratar de plantarse entre la desgracia de Keiko y la desgracia de Antauro. Tiene el poder de los medios, Fili. Ese es un gran tema. Correcto. El Ministerio del Interior analiza pase de Diviaca a la Dirincri. Se ha generado todo un tole por algo que realmente es mucho más simple de lo que parece. La Dirincri es un organismo, un estamento base de la organización policiaca, y la Diviaca era un organismo que se creó, vamos a decir, de una manera un poquito extraña, no rapidita, con un memo y tal. El ministro Juan José Santibáñez dice, están evaluando el pase de Diviaca a Irincri. ¿Qué tan trascendente para las investigaciones criminales ha sido la Diviaca en los últimos años? Pero escuchemos al ministro Santibáñez. Santibáñez. Ese es un tema justamente que está incluso en análisis. O sea, yo sé que hay algunos semanarios o algunos diarios que han publicado esta cuestión, particularmente a mi despacho aún no lo han expuesto. Sé que hay una propuesta de la Comandancia General. Yo estoy esperando que me lo expongan. Asumo que en su oportunidad lo harán, pero aún no lo han expuesto a mi despacho. Entonces, no, yo esperaré a que lo expongan, esperaré a evaluarlo, pero desde mi punto de vista, yo soy absolutamente respetuoso, primero, de la institucionalidad. Soy respetuoso de cada unidad orgánica de la policía. Soy respetuoso de la funcionalidad de cada una de las dependencias de la policía. Y lo que yo siempre digo, yo respeto cada función. Deberé respetar la indumentaria. Disculpen que insista tanto con esto. ¿Por qué se tienen que disfrazar? La Contraloría General de la República debería investigar, disculpen, ¿quién es el peor de uniforme del Estado? ¿La presidenta se disfraza? ¿Tolomito se disfraza? ¿Que no tienen ropa normal? O sea, el señor viene acá, ¿tú vienes con tu casaca de Canal B? No sé, pero de repente tú eres socio de algún club, tú vienes con tu polo de la U, que tú no tienes ropa para venir a trabajar. No sé, es una guacha feria. El hecho es que, ¿a qué tan importante, cierro paréntesis, ha sido la DIVIAC en el trabajo investigativo de la Fiscalía? Tu evaluación ha tenido un forense profesional. ¿Qué tan importante ha sido? Debemos recordar, Filip, que quien toma las decisiones de postular ante el Poder Judicial determinadas detenciones preliminares, incautaciones, allanamientos, es la Fiscalía y no la Policía. La Policía, en este caso específicamente esta División Especial de la DIVIAC, es un órgano de apoyo al trabajo fiscal, con lo cual la Fiscalía podría o bien valerse de la DIVIAC o de algunos otros miembros que conformen la Policía Nacional del Perú. Y además de que tiene que estar dentro de la regularidad del control, Filip, porque no puede haber un órgano exento de todo tipo de control, a pesar de que pertenecen a la institución de la Policía Nacional del Perú. Es por ello que aquí deberíamos de recordar que es una institución sujeta a control. Por eso que la misma Contraloría de la República tendría que indagar cómo han manejado, por ejemplo, los medios, si ha sido eficaz esta derivación de partidas para la lucha contra la criminalidad. Y también recordar que la DIVIAC no es un órgano dependiente de la Fiscalía. La DIVIAC responde al Ministerio del Interior, no responde a la Fiscalía. Es por ello que me sorprendió en algunas oportunidades como los fiscales respondieron airadamente cuando ya supuestamente se les iba a quitar esta fuerza de apoyo. Pero el mismo ministro está señalando que esto no va a ser así. A ver, la DIVIAC ha sido parte del show mediático en los últimos años. Yo te pido a ti como especialista en medios que tratemos de explicar el rol de la DIVIAC traslapándolo a Magali, a Gigi y a Peluchín. Imagínate que Magali, Gigi o Peluchín pudieran hacer allanamientos y meter en cana a todos los futbolistas, cuergueros y tramposos del Perú. A todas las tramposas de todos los tramposos. Sería espectacular, ¿no? Ver cómo los canean a estos tipos y a estas chicas y los meten presos y los enmarrocan y los muestran como detenidos. Un poco, Alfonso, la gente odia a los políticos. Y es un show fabuloso verlos enmarrocados. Claro, es que yo coincidiendo plenamente con la explicación jurídica del doctor Carrión, también es cierto que en el aspecto mediático ha cumplido un rol fundamental, que es el rol de hacer el circo. Y se ha necesitado circo para todo lo que ha venido. No nos olvidemos de todas las detenciones brutales que hemos visto. Rupturas de puertas, apatadas. No solamente el caso de Inao Boluarte, otras más. La propia Keiko Fujimori. Y sin dejar de acordarnos de Alan García, sin dejarnos de... Y sin olvidar... A la casa de Yoshiyama tiraron un taqui, ¿se acuerdan o no? Claro, claro. No fueron con todo esto. No, no, no. Un taqui. Claro. Y entonces, cuando se le pide transparencia, cuando se pregunta por esos 72 millones de soles que han tenido en cinco años, entonces todos resulta que se arañan. Y sobre todo, los que reclaman y los que dicen que esto es una intervención inusitada, inapropiada, terminan siendo otra vez los medios. Que según los rumores que todos tenemos, habrían de repente también recibido plata algunos periodistas de la IBIAC para hacerle favores o para hacer parte del circo. Entonces, otra vez, estamos frente a un hecho que tenemos que conocer. Y yo creo que hace bien el ministro Juan José de Santibáñez en pedir no intervención de él sobre la policía, sino de los órganos competentes sobre un control. Es control. La democracia, Philip, como todos creemos que debe ser, significa controles, contrapesos. Y creo que la Contraloría debería actuar rápidamente para saber qué pasó con esa máquina de chuponeo que ellos trajeron ilegalmente y que desapareció. ¿Qué pasó con las cuentas? ¿Qué pasó con esa plata? ¿Dónde están las explicaciones? Y por último, la División Nacional de Inteligencia, DINI, que engloba a la inteligencia de la policía, ejército, marina y aviación, debería tener sus propios mecanismos internos para verificar sus cajas. Porque si no, Andy, sopretexto del secretismo de las partidas todo el mundo robaría. La plata se podría evaporar. Siempre tiene que haber control sobre los fondos públicos. Así son secretos. Bueno, investigación secreta, por último. ¿No es cierto? Y vas arqueando la caja cada dos meses para saber qué pasa. Porque si no, pues imagínate, 70 palos se los tira quien sea. Pero sigamos avanzando. El día de hoy, que es la noticia que supuestamente es la más importante del día de hoy, para mí ha sido el inicio del show, José Domingo Pérez usentó hoy la acusación contra Keiko. Entonces comenzó la cuestión que todos han visto el día de hoy y ha dicho algunas cosas que a mí me parecen especialmente importantes. Por dar un ejemplo, Por dar un ejemplo, ha dicho que va a venir Barata. Entonces, el común de la gente lo que está esperando es que Barata diga si le dio o no le dio plata a Keiko. Lo que considero es que Barata tendría que venir a decir si la plata que le dio a Keiko o le dio a todos era plata negra. Porque ese es el quipro cubo del asunto. Si la plata que dio Barata no era negra, así le haya dado a Keiko, le haya dado al PPC, le haya dado a Solidaridad, a LAPRA o a quien sea, se acabó el caso. Cuando menos de lado activo. A ver, escuchemos lo que dice Barata y después escuchemos lo que dice Andy Carrero. Porque este juicio oral vendrá Jorge Barata, superintendente de Odebrecht, para señalar cómo los captadores fueron enviados por Keiko Fujimori para que aporte un millón de dólares para su campaña, así como otros funcionarios de dicha empresa. ¿Qué pasa si viene Barata, comienza a hablar? Cuestiona a José Domingo, cuestiona a los abogados de Keiko, pero el juez le dice a Barata. Pregunta directa. Digo usted, ¿cómo es cierto que los fondos custodios eran de origen ilícito? ¿Era una caja negra hecha para la coima? ¿Sí o no? Y además tendríamos que agregar una variable a la pregunta que has formulado, Filipe, es de que los hechos vienen siendo investigados de la campaña del 2011 y de la campaña del 2016, con lo cual el conocimiento de la ilicitud debe también ser circunstancial y en el contexto mismo en el que sucedió. Es decir, tendría que la fiscalía que demostrar que el año 2011 las personas que recibieron esos aportes tenían o bien conocimiento de que eran ilícitos o bien podían presumir esa ilicitud. Pero volviendo al tema de Barata... Lo primerito es, ¿la plata era negra? ¿Sí o no? Primer punto, si la plata era negra, avancemos a si la recibieron. Y de ahí, si la recibieron sabiendo que era negra. Y eso es lo que tiene que demostrar la fiscalía. Primero, es incierto si Barata va a declarar. Porque ya tenemos una decisión de un juez supremo tofoli brasileño que en rigor ha prohibido incluso a los funcionarios brasileños de que declaren en cualquier tipo de proceso. Es por eso que en el caso de Ollantumala, los testigos de Estrellas no participaron. Y lo único que van a tener que hacer es leer las declaraciones previas. Pero suponiendo de que venga y de que en efecto declare ante la judicatura peruana, yo creo que la pregunta fundamental que tendrían que formularles es decir, en aquel entonces, él a su vez pudo informar o estas personas a las que les otorgaba estas donaciones sabían o tenían algún tipo de conocimiento de que los dineros eran ilícitos. Porque ese es el quid del asunto del delito que se está investigando. Pero lo repito primero. Primero, si el dinero es negro. Segundo, si lo recibieron. Tercero, si sabían. Porque eso es como que telefónica, IBM, Tesla. Y un punto final, Filipe, para justo enlazar lo que tú estás preguntando. La fiscalía no solamente imputa de que habrían recibido dineros de Ollantumala, sino además de otras empresas y corporaciones peruanas. Me quiero detener en esto porque está hablando de Barata. Sí, pero hay un tema importante. Mira, este tema de la posible declaración de Jorge Barata es exactamente igual a lo que se armó con los codinomes, que eran realmente prácticamente ya el fin de todos. Porque ahí aparecían todos los culpables de la corrupción en el mundo y en el Perú también. Yo creo que Barata no va a venir. Creo que es parte de un show lo que estamos apreciando. Pero yo recuerdo haber escuchado o leído claramente que la caja 2 de donde venía aparentemente el dinero no era dinero negro. Era un dinero que lo han explicado los brasileños en alguna parte del juicio. Era justamente un dinero reservado lícito de la empresa destinado para poder pagar básicamente seguridades cuando habían extorsiones a trabajadores o a gerentes para efectos de X, Y, Y, Z con las mafias o había un tema de secuestro o de peligro. Pero ellos tenían que tomar dinero de algún lugar y había, entiendo yo, esa caja 2 para eso, que era dinero lícito. Lo han explicado. No recuerdo bien dónde, pero claramente sí. ¿Cómo probar que eso es ilícito? Ese es el tema del show. Primer punto. Además, la plata de todos los millonarios del Perú, se llame Dionisio Romero, se llame Rodríguez, se llame Pastor, se llame Roque, se llame el dueño de este canal, quien sea. Toda esa plata es lícita. El origen de esa plata es lícito. ¿Correcto? Entonces, lo primero es eso. Por eso digo que este caso, si quieren, puede ser rapidísimo. Rapidísimo. Si el juez se concentra en eso, en el origen del dinero, en la recepción del dinero y el conocimiento se cae. Porque acá José Domingo Pérez parte su show, politiza el caso. Cosas que ya se sabía y dice que Keiko es casi genéticamente corrupta, que es heredera de la historia de la corrupción del papá. Y esta parte es importante porque si los jueces son realmente serios, tendría que decirle un momentito, señor. No se refiere usted a gente que no está indiscuida en este caso. ¿Correcto? Porque si no tendría que estar hablando del papá de cada uno de los implicados. Veamos. ¿Por qué es bueno conocer de que existió y existe una voluntad criminal de sus integrantes? Porque Fuerza Popular es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori, quien es condenado por el delito de corrupción y lesa humanidad por la justicia peruana. Justicia peruana que ustedes, señores jueces, representan. No nos quedemos en Fujimori. Vamos para atrás. Odebrecht. Marcelo Odebrecht es un chivolo que tenía 42 años. La gente no entiende esa vaina. En esa época, 2011, 2000. Marcelo Odebrecht es un chivolito. Su papá, Norberto Odebrecht, el abuelo, son de la gente más prestigiosa de la historia de Brasil. Eso se llama falacia dominem, ¿no? Si tu papá es bueno, Andy Carrón es bueno. Y como Andy Carrón es bisnieto de Alcides Carrón, tú puedes dedicarte a matar a quien se te da la gana porque tu abuelo nos cura a todos. Ya, va ella, ya puede asaltar gente. Con el papá que ha tenido, va ella, puede ser un chavetero. Lo de Mar Vito es parte del show. Porque Mar Vito es parte de los inculpados. Si hubiera delito de estupidez, este va a caer en la perpetua, ¿no? Pero ¿por qué el tipo está metido en el problema que está? ¿No es cierto? Y un poco en su estupidez y en su payasada, grafica el sentir de un montón de gente que está en este caso que la verdad no tendría por qué estar. ¿No es cierto? ¿Por qué estar? Porque además como esposo era un bueno para nada, seguro ya se sabe. ¿No es cierto? Escuchemos. Yo quiero todo de la cara de Jondo de Domingo Pérez cuando presenten tres pericias en mi favor. Sus propios perritos, cinco perritos, reconoce que no hay un centavo de aportes en mi patrimonio. Y todo, absolutamente, todos mis ingresos están sustentados. Por las huevas, es algo bastante gráfico para el común de la gente. Ahorita hay un programa, Andy, tú eres un juro de consulto, que se llama Hablando Huevadas, que tiene un gran rating en el UL. O sea, pero yo me pongo al margen de la vulgaridad de este tipo. Hay muchísimos, ¿cuántos inculpados hay acá? 48. 48. La secre de Keiko. Parte de todo este show tiene que cortarse por lo importante. El colegiado tiene que ir directamente a las preguntas y a los alegatos de estos señores. Y el colegiado te puede interrumpir. El colegiado puede preguntarle a los abogados y le tiene que decir, refieras usted al origen y el colegiado sí podría terminar esto, como lo debe haber terminado el magistrado César San Martín cuando era el tema de Ollanto Malinadín, diciendo que esto es una decepción de naturaleza de acción, es decir, que no tipifica, que no hay delito, y murió la flor. Pero, ¿esto de acá va a durar años o puede durar ocho meses, seis meses también, Alfonso, o no? Pero tan absurdo como lo que hemos escuchado del ex esposo de Keiko, tiene que ver con lo planteado contra el empresario griseño que era presidente de Colombia en ese momento. Una campaña de publicidad excelente, bien hecha, muy bien enfocada, claramente transparente, en favor de la inversión privada de las empresas en el Perú que dan formalmente trabajo a millones de peruanos, es tomada como una razón, un motivo o una prueba de lavado de activos. ¿Cómo es posible? Pero, perdón, lo que él ha argumentado con respecto al señor griseño es que él con engaños agarra empresarios y confía, le dicen que hacer una campaña por la inversión y esa plata se la haga Keiko. Ya, vamos a decir que sea cierto, todos y cada uno de esos señores, inclusive Ricardo Briseño, creo que tiene un poquito más de plata que nosotros, no muchísimo más, pero tiene. Tampoco es negra la plata, tampoco. Pero sigamos avanzando. Keiko hace un alegato, que está bien, es parte de su show, político ante la acusación de José Domingo Pérez, que en teoría debería ser técnica, ¿no? Escuchemos. El día de hoy lo que hemos visto es que el fiscal Domingo Pérez ya perdió el juicio. Lo que hemos escuchado es un discurso netamente político. No hemos escuchado argumentos jurídicos. Sin embargo, también le digo que si quiere seguir haciendo política, que se inscriba como candidato. Porque hoy, en vez de sentir que estábamos en un tribunal, más parecía que estábamos en el Congreso de la República. Les cuento una anécdota. Ayer en la noche, regresaba mi mamá de vacaciones de un año. Y a mí siempre me pasa, y presumo que ustedes también, ¿no? Cuando mi mamá es viejita, se venía a Nueva York. Yo estaba friki. Porque yo pienso, ¿le puede pasar algo en el avión? ¿Se puede caer la escalera? ¿Se puede caer el avión? Y cuando llega acá, yo estaba en programa. Entonces tenía que ir a un chofer a recogerla. Yo estaba friki por mi mamá. Porque yo soy una persona normal. Como tú has querido a tu mamá, tú has querido... Cuando menos Keiko, en el plano humano, el día de hoy ya tiene una noticia buena, que su papá ha salido de la operación. Cuando ella ha estado sentada ahí, estaban operando a su papá de la cadera, el papá que tiene cáncer, que tiene mal coronario, y que se había roto la cadera. Con el idiota, qué feo ser Keiko, Dios mío. Pero en fin. Vamos a ver la nota para ver algunas otras aristas de lo que se dijo el día de hoy. Presten especial atención en lo de los medios de comunicación. Porque José Domingo Pérez y Belabarba, y por eso mencionamos a la Diviag, le han metido pressing y miedo a muchos dueños del medio de comunicación que sí recibieron plata a favor de Keiko. Y como los han acogotado con las prisiones preventivas o con quitarle sus medios si son encauzados por delito doloso, ellos han tenido a su merced durante años a los medios de comunicación. Escuchen. Existió y existe una voluntad criminal de sus integrantes porque Fuerza Popular es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori, quien es condenado por el delito de corrupción y lesa humanidad por la justicia peruana. Este es para José Domingo Pérez el principal argumento jurídico con el que busca meter por los próximos 30 años a la cárcel a Keiko Fujimori. Y es que en el segundo día del juicio oral por el caso Cócteles, Domingo Pérez, al parecer, a falta de pruebas, se mandó con tremendo papelón y solo dio un discurso netamente político. El día de hoy lo que hemos visto es que el fiscal Domingo Pérez ya perdió el juicio. Lo que hemos escuchado es un discurso netamente político. Lo único que evidencia aquí es que no hay un caso y estamos seguros que no hay un caso. Gracias. La propia Keiko Fujimori al salir de la audiencia señaló que Domingo Pérez ya perdió el juicio al haber mostrado un discurso político sin ninguna prueba jurídica. Es decir, para la líder de Fuerza Popular, la audiencia se parecía más a un debate político en el Congreso que una sala judicial. Sin embargo, también le digo que si quiere seguir haciendo política que se inscriba como candidato porque hoy en vez de sentir que estábamos en un tribunal más parecía que estábamos en el Congreso de la República. Domingo Pérez inició sus alegatos iniciales presentándose ante el tribunal para acusar a Fujimori y a otras 42 personas naturales por el caso Cócteles. Durante su intervención, Domingo Pérez detalló los supuestos delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsedad genérica. En ese sentido, dijo que vendrán al juicio varios empresarios a testificar contra Keiko Fujimori, entre ellos los hermanos Erasmo, Eric y Efraín Wong para supuestamente decir cómo les entregaban dinero a Fuerza 2011. Van a venir a este juicio oral los hermanos Erasmo Wong, Eric Wong, Efraín Wong, Roberto Wong a decirnos cómo les entregaban dinero a Fuerza 2011, a Fuerza Popular en las campañas electorales 2011-2016. El fiscal también aseguró que acudirán al juicio oral los dueños de los medios RPP, Latina y ATV como testigos para explicar supuestos pagos que hicieron los fujimoristas para propaganda electoral a favor de Keiko Fujimori. porque a este juicio oral vendrá Hugo Francisco Delgado Nachingal apoderado de RPP quien dirá que el 17 de mayo del 2011 José Klimper le entregó 210 mil dólares en efectivo en maletín en uno de los pisos del edificio de RPP por deuda publicitaria y que luego le ordenó a los tesoreros de la empresa que depositen este dinero en la cuenta bancaria de la empresa RPP y Prime Time. En otro momento Domingo Pérez también dijo que según el testimonio del empresario Antonio Camayo Keiko Fujimori era conocida como la señora K. Dentro de la certeza que tiene el Ministerio Público vendrá el testigo Antonio Camayo Valverde a decirnos que a la acusada Keiko Fujimori lideresa de la organización criminal se la conocía como alias la señora K. Pero eso no es todo el fiscal señaló que habría convencido a Dionisio Romero presidente del directorio del banco BSP para que testifique en el juicio oral contra Keiko Fujimori vendrá Dionisio Romero Pauletti a narrar como entre noviembre del 2010 a mayo del 2011 bajó a la bóveda de su banco y retiró 17 veces dinero en efectivo en un total de 3 millones 650 mil dólares de la agencia de su banco del distrito de la Molina luego de pasar más de 3 horas dando un discurso que más parecía político que jurídico Domingo Pérez se cansó es así que pidió al tribunal que su alegato continúe el próximo martes 9 de julio ya el agotamiento ha mellado en mí y como es una audiencia en la cual tengo que presentar todas las imputaciones y no voy a concluir solicito que puedan ustedes tomar a consideración esto y me permitan el descanso correspondiente así fue el segundo día del juicio oral por el caso Cócteles todavía falta bastante para conocer una posible sentencia pero ya nos dan luces de lo que será los próximos discursos de Domingo Pérez saque usted sus propias conclusiones solamente para aclarar porque el tipo se vanagloria y cada vez que se cruza con alguien de Willas nos tira a barro José Domingo Pérez en la época que los accionistas de este canal mejor dicho que el accionista de canal video plata que o bancarizada perfectamente lícita fuera que eran millonarios no existía Willas el señor Díncio Romero es hiper millonario que más prueba de que el dinero era lícito que va supuestamente a la boda de su banco es un dinero absolutamente lícito y pone la plata lo que han hecho con RPP es amedrentar a Hugo Delgado con que lo meten preso si no testifiquen contra el queico pero perdón ¿cuál es el contra? viene Klimper también millonario le da dinero y lo pone en el banco lo bancariza no hay lavado activos no es dinero negro y para colmo en esa época no existía ese concepto o sea todo lo que están haciendo es coaccionar a los medios los señores Zavala son gente prestigiosísima son medios que no reciben plata negra ni era plata negra por eso Andy es hiper importante eso es muy importante Filip porque tendríamos que diferenciar cuáles son en realidad pruebas de cargo que está presentando la fiscalía y cuáles en realidad podrían ser pruebas de descargo es decir que ayudarían a la defensa de los acusados y por lo visto estas imputaciones que devienen de los aportes de empresarios que claramente tienen una actividad formal ilícita podría más bien servir como una prueba de descargo porque no habría mejor prueba de que decir de que los dineros si provienen de una fuente ilícita con lo cual yo creo que aquí más bien residualmente le quedaría únicamente el ámbito de Odebrecht y para ello tendría que demostrar que los dineros son ilícitos Alfonso que el dinero de los Romero pues es negro el señor Rasmus millonario la gente que ha puesto plata son gente rica cuál es el problema que lo pongan que excedían el límite administrativamente aprobado pero Filip y a todos los que ven este programa no estaremos asistiendo a el nacimiento la formación la exacerbación de la figura de un nuevo personaje mediático político en la nombre y en la cara del fiscal o sea no se le está haciendo en realidad casi una campaña como en su momento fue un fiscal en Brasil creo que era Moro que terminó siendo ministro si no me equivoco seguro no está más bien pareciendo que esto es una suerte de escenografía para impulsar la propia imagen de alguien o no es así si pues es que quien ha impulsado tu crees que en RPP tienen el coraje de decir Hugo Delgado recibió dinero se mueren de miedo porque lo ha amenazado cometerlo preso a Hugo estoy hablando de una persona que conozco de niño los Delgados son los que siguen adecentes y Brani Zabal es un caballero se los acogotan como si fuera que oye Climper es recontra chivate ultramillonario si se le hubiera la gana Climper en solito pagaba toda la campaña de Geico y todas las campañas y todas las campañas pero no es dinero negro ese es el tema entonces si esto este colegiado quiere la base del asunto esto se resuelve en 30 días Filip rapidito no más menos show en una para que estas llevando tanta gente no es dinero negro no pero es un show es una escenografía el señor Romero entró a la bóveda del banco que es la bóveda del banco de crédito es toda la plata ilícita pues hermanito lindo vamos a ir a una pausa lo que les voy a contar es un gol de media cancha porque si ahorras en Scotiabank y participa en el sorteo de dos premios de 100 mil soles y 100 packs del hincha cada pack incluye un Smart TV un Home Theater y un Frigo Bar a más tiempo de ahorro multiplicas hasta por 5 tus opciones de ganar a lo 100% digital para los hinchas del ahorro un banco con la misma pasión más info en scotiabank.com.pe dicho sea de paso Bahía ya se compró 4 lotes Bahía es opulento para su hija para su hijo político para su hijo político para su post 4 en Don Calicanto Bahía Bahía Condominio temático Calicanto ubicado estratégicamente en el kilómetro 92.5 de la carretera Panemigana Sur a solo 5 minutos del Boulevard de Asia descubre en Calicanto lotes exclusivos de 240 metros Alfonso 480 para él uno paseo otro paseo 1000 metros está bien tiene plata no hay lavado activos un entorno más que inspirado en la arquitectura romana disfrutando todo el año parece un emperador romano jugando su gol su piscina su fulbito y mucho más aprovecha como Alfonso los increíbles precios mágicos desde 23.999 dólares la mejor inversión para tu familia en una zona de revalorización garantizada está el condominio temático Calicanto visita aventura.p slash Calicanto llama al 905 457777 siempre con el respaldo Condominios Aventura vive la magia pausa regresa